hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que jesús manuel ruiz debe estar ultra ultra pletórico y feliz porque por esas todas esas noticias que se están sucediendo en el mundo fábrica de la tele en el mundo sálvame en ese programa del cual él tuvo su tiempo pues trabajando ahí elaborando y bailando también y siendo objeto en muchos momentos de burla pero y de gritos por parte de carlota corredera la protagonista de este nuevo artículo que ha escrito hoy que se titula sigue la escabechina en sálvame tras los directores ahora cae carlota corredera y no hay que olvidar aquella arrogancia de carlota corredera cuando discutía y esto es de mi cosecha con jesús manuel ruiz de lo que era sobre seguimiento yo recuerdo que es humano el ruiz le preguntaba a carlota pero que eso ves sobre seguimiento tú sabes lo que es un sobre seguimiento carlota y ella se quedaba como colgada dos segunditos pues sí sí sé hasta que sólo soplaban por el pinganillo no aquello fue una tarde de gritos y de venas en el cuello de jesús manuel hasta que al final pues no volvió jesús manuel por lo imperativo por la coacción por la opinión unidireccional unidireccional que se que se manejaba en el programa y bueno jesús manuel no volvió pero bueno este artículo reza de la siguiente forma a la presentadora la apean de su discurso el programa de telecinco que se lo dio todo prescinde de sus servicios tras hacerlo de los de david valdeperas y alberto díaz giro radical dice jesús manuel este próximo día 25 es el día de las encarnas encarnitas y nanis festividad grande este año se suma a otra festividad para unos y tristeza para otros no se puede gustar siempre a todos quien gusta a todos mal va este viernes será el día que carlota corredera diga adiós a sálvame el programa que se lo dio todo su andadura profesional comenzó en la dirección a su lado un grande raúl prieto actual director de viva la vida solo han pasado unas horas desde que trascendió que sálvame también prescinde de david valdeperas y alberto díaz sigue la escabe china durante cinco años carlota fue directora después llegó lo personal y la maternidad y de regalo ser presentadora corre el año 2016 corredera se ganó el público pronto querida por parte de los espectadores la calle hablaba a quienes somos callejeros empatizaba no era el prototipo al uso de presentadora lo consiguió tenía profesionalidad y lo demostró se ganó el cariño del público y desde casa se la apoyaba su primera aparición como presentadora fue muy distinta a la imagen que tenemos ahora lo consiguió el empoderamiento desde su posición con el tema de rocío carrasco le jugó una mala pasada olvidó ser moderadora para convertirse en fiscal de un programa de entretenimiento y como fieles escuderos tertulianos que seguían al pensamiento único y encima esta causa apoyada por una ministra la de igualdad irene montero y una socialista adriana lastra convencida de que son las que portan la bandera del feminismo la imaginación es tan ilimitada como la ilusión y la mentira carlota corredera chocó con el público con su actitud y aptitud su posicionamiento con carrasco fue legítimo menos lo fue su comportamiento con quien no compartió su opinión o sea jesús manuel nos acordamos de una de las tardes donde la vigueza se empezó a acabar su tumba de momento la televisión es efímera televisión en estado puro dictadura en estado blanco carlota corredera ordena a la dirección del programa que se vaya del plató periodista el periodista antonio montero las imágenes dicen más que mil palabras autoritaria y tajante o se va antonio o me voy yo a un conocedora que es fácil prescindir de un colaborador que rellenar el lugar de un presentador poca igualdad de armas en una tarde donde se quiso dar clases de derecho o psicología con especialidad en violencia de género esta especialidad no existe dicho de paso craso error aquella tarde no ha sido única tarde a verlas hay y muchas muchas tardes guiño galego el público se entretiene pero no es pacato y menos los formatos en leyes que se asustaron de las aberraciones cometidas desde su posicionamiento pseudo legal muchos despachos siguen espeluznados de lo contado hoy no hablaré de sobre seguimiento en recuerdo aquella tarde donde se intentó dar clase a otro colaborador perdón si no hablo de mí un título con el que quiero recordar a mila chiménez buen viaje bueno jesús manuel vamos a ver lo has recordado todo en este artículo yo creo que se está haciendo justicia justicia para todos los que salieron lastimados de ese programa a de todos los que han sido chillados gritados maltratados verbalmente llamados como suele decir jorge javier vázquez para herir yo pensaba que eras más inteligente te has visto la docu serie todo ese tipo de preguntas casi que si no has visto la docu serie no llevas la razón o no tienes derecho a hablar o no tienes derecho a opinar es decir la docu serie se convirtió como el nuevo testamento desde mi punto de vista y todas estas personas jorge javier carlota corredera todos eran belén roh y todos eran como predicadores predicadores de ese nuevo testamento llamado contar la verdad para seguir viva la diosa era rocío carrasco y y entonces todo lo que ella contase pues era legítimo era verídico era la verdad auténtica y la única y eso no puede ser en un programa como bien dice jesús manuel ruiz que es de entretenimiento no puedes hablar de leyes y no puedes convertir un plato de televisión de entretenimiento de periodismo del corazón en una sala de juicios entonces de verdad que se han equivocado de tal forma que a este punto en el que se encuentran donde se están haciendo esos cambios radicales para tratar de salvar el programa no son capaces de pedir perdón o de reconocer el error les puede el orgullo y eso es una gran torpeza por parte de esta productora y de todos los colaboradores que se han sumado a este hinchamiento a a la familia flores moreno y que se han sumado a esta subida a los altares a un falso altar de la heredera universal tarde o temprano como siempre digo la justicia llega y yo creo que están cayendo pero hay una cosa que me daría muchísima satisfacción y es escuchar de parte de algunos de ellos que se han equivocado y que lo han hecho fatal posiblemente cuando pasen dos años cinco quizás algunos se atreva a decir que se equivocó en su momento y que fue el peor error que pudieron cometer pero la llegada de este nuevo director le ha dado las orejas a estos dueños de la fábrica de la tele y pues ya carlota no va a estar creo que bastante que lo pedimos en su momento para mí ahora es insignificante que se vaya carlota corredera david valdeperas pues también fuera de ahí de la dirección de sálveme al igual que este alberto díaz entonces la justicia llega la justicia está haciendo su efecto en este momento pero me hubiese gustado que cuando estaba la llama la llama ardiendo con el tema de la heredera universal pues yo creo que será el precio el preciso momento de despedir a toda esta gente y de ellos mismos reconocer que se estaban equivocando y que lo estaban haciendo mal bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo pues te invito a que me regales un like si es la primera vez que me escuchas te ha gustado puedes suscríbete y no te olvides activar la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo gigante mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao chao